Bienvenido a la Universidad Continental y a la asignatura de Geología. Soy Luis Rubén Carrasco Contreras, ingeniero de minas, y voy a estar a cargo de llevar adelante junto contigo los aprendizajes de esta asignatura. Resultado de aprendizaje Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de describir y explicar los procesos geológicos, aplicando leyes, principios y métodos que afectan e interactúan con la actividad humana. Los temas que vamos a estudiar en la asignatura de Geología, las hemos dividido en cuatro unidades. En la primera unidad, vamos a estudiar lo que es la introducción a la geología y riesgos naturales, estructura interna de la tierra, el tiempo geológico y los bordes convergentes y divergentes. En la unidad 2, vamos a ver lo que son los minerales, la clasificación de minerales, el ciclo de vida de las rocas y las rocas higmeas. En nuestra tercera unidad, estaremos haciendo el estudio de la meteorización, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Y finalmente, en la unidad 4, haremos el estudio de la deformación de la corteza, la tectónica de placas, los procesos gravitacionales y finalmente las aguas superficiales y subterráneas. El sistema de evaluación de la asignatura de Geología es de la siguiente manera. Primero, tenemos una evaluación de entrada que en el peso general de la nota no afecta porque es un 0%. Luego, tenemos un consolidado 1, que se evalúan las unidades 1 y 2 y cuyo peso viene a ser el 20% de la nota final. Luego, en la octava semana, tenemos una evaluación parcial de esas dos primeras unidades en la semana 8, que también tiene el peso del 20%. Pasado esto, tenemos el consolidado 2, que va a evaluar las unidades 3 y 4, y que también tiene otro peso del 20%. Y finalmente, tenemos la evaluación final, que allí sí viene ya de todas las unidades y que este sí tiene un peso del 40%. Si el estudiante, por algún motivo, puede tener alguna nota que vea que es muy baja, puede entrar a una evaluación sustitutoria, que es la que reemplaza a la nota más baja de todas las que ha obtenido. A diario, tenemos noticias de desastres naturales. Ocurrió un huaico, ocurrió un movimiento sísmico, una erupción volcánica, un huracán, un tsunami. Por eso te dejo con la siguiente pregunta. ¿Sabes por qué pasa todo esto? ¿Sabes por qué pasa todo esto?